La orden de aprehensión es injusto, ilegal, inconstitucional, no procede, lo explicamos detalladamente, legalmente yo sigo siendo presidente, por tanto debe cumplir con los procedimientos de las normas bolivianas. Muy sencilla, teniendo en cuenta la situación que hoy vive Bolivia con todo lo que usted Constituimos un equipo Bolivia internacional, a la cabeza del doctor Balthazar en Europa, muchos expertos que vienen de la lucha de los pueblos de Sudamérica se han plegado este equipo de trabajo, en Bolivia quiero ser sincero, algunos juristas tenían mucho miedo, pero igual habíamos constituido un equipo jurídico, vamos a demostrar jurídicamente que esta orden de aprehensión no es constitucional ni es legal. ¿Qué va a ganar, además, las próximas elecciones? Me preguntan, ¿qué tipo de comicios transparentes pueden darse? ...el proceso electoral y que entreguen el poder a otro signo político. Y de verdad, ahora sí, pensamos que después de ver el rebrador de los raudes, también nos estamos preparando cómo vamos a enfrentar cualquier fraude que venga del imperio norteamericano. ...y que incluso estaría contando o va a contar con la ayuda de dirigentes de derechos humanos para que le permitan... Estados Unidos me han ofrecido un avión para sacarme de Bolivia a donde yo quisiera. Y en términos de broma decía, tal vez sea directamente avantánamo. ...muchas gracias a los que nos acompañó. ¡Gracias! Muchas gracias a todos. Gracias a todos. ... ...